Viajero Pero no le respondí Ay muerte Si otra vez volviera a verte Iba a platicar contigo Como un amigo, como un amigo Ay muerte Si otra vez volviera a verte Iba a platicar contigo Como un amigo, como un amigo Iba yo por un camino Cuando con la muerte vi Iba yo por un camino Cuando con la muerte vi Viajero gritó la muerte Pero no le respondí